El Campeonato de España de Rallys para Vehículos Históricos celebró los días 12 y 13 de abril en el Rally de Extremadura Histórico, su segunda prueba del 2024. La competición extremeña arrancó el viernes con gran ambiente en la ceremonia de salida de Plasencia y una primera etapa formada por dos especiales a las que se añadieron otras ocho el sábado. Manel Muniente y David Fernández fueron los grandes dominadores. El piloto catalán y su copiloto gallego marcaron con su BMW el mejor tiempo en todos los tramos y lograron la victoria absoluta con más de tres minutos de ventaja. Para Muniente y Fernández fue además el triunfo en la categoría pre-2000. La verdad que muy contento, el año pasado también empezamos un poco así, en el Costa Brava tampoco tuvimos suerte, la verdad que es un rally muy bonito también y aquí hemos ido muy bien, la verdad que con David también muy bien y ha ido todo perfecto. La segunda posición en la general la ocuparon Santiago Barragán y Francisco Justo. El equipo del Subaru Legacy terminó la etapa del viernes a menos de siete segundos de los líderes, pero el sábado tuvieron que bajar algo el ritmo para cuidar la mecánica. De todas formas, el extremeño y el asturiano mantuvieron el segundo puesto absoluto y se impusieron en pre-90. Bueno, pues contento porque ayer salimos bastante decididos a marcar diferencias y a ponernos por delante y el coche respondió bastante bien y bueno, nos ha salido bien y contento porque llevamos trabajando los tiempos. El podio scratch lo completaron Joan Riberas y Álvaro Menéndez, vencedores en pre-81 con el Porsche 911. Con este triunfo, el piloto catalán y su copiloto asturiano pasan a ocupar el primer puesto en la categoría. Ha sido un rally largo, duro, difícil, con muchísimos kilómetros, con tramos muy bonitos, tramos difíciles, tramos técnicos, tramos largos y la verdad es que con unos paisajes espectaculares. Compitiendo en esta ocasión a bordo de un golf, Jordi Ventura y Josep Pautet concluyeron cuartos, resultado que les permite mantenerse al frente del certamen absoluto. El equipo catalán lidera también el campeonato de pre-90, categoría de la que fueron segundos en Jarandilla de la Vera. El quinto lugar en el rally extremeño fue para Óscar García y Adelina Basas, que siguen al frente de pre-2000, clasificación en la que ocuparon el segundo puesto. A continuación en la general terminaron Fernando Dameto y Sergi Sastre, sextos absolutos y segundos en pre-81. Séptimos Scras, se clasificaron Joaquín Doménez y Laura Pedrosa, que completaron el podio de pre-2000. El podio de pre-81 lo cerraron Antonio Sainz y Carlos Candela, octavos de la general con el Porsche 911 S que utilizaron en esta prueba. Y el de pre-90, José Luis Pérez y Tomás Silva, novenos absolutos con un Lancia Delta. Miguel Otegi y Giovanni Breda lideraron de principio a fin en Clásic, certamen que sigue liderando Pau Romero y Tania Comellas, segundos en la prueba extremeña. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video